DJ Pacho TV ¿Cómo están? ¿Cómo están la gente del Estrato 4? Usted no levante la mano que usted es Soledad donde vaya Uno conoce a la gente de Soledad No sé que tienen como los venezolanos Yo donde quiera que llego la gente pregunta ¿De qué país vienes tuyo? No, Venezuela Bueno, primero que nada un fuerte aplauso para todos ustedes Gracias por venir A esta convocatoria Me siento feliz Tengo ya 8 años aquí con todos ustedes Yo llegué a este país con una mano atrás y otra adelante Me quité la mano de atrás Y me ha ido bien Yo comencé mi carrera en los buses Levante la mano a los que alguna vez verían al pupi de aquí y a los buses Todos están pelados, marica No, no Yo cuando salgo de Venezuela Mi mamá me dice Tú vas para Colombia, hijo Te deseo bendiciones y éxito Y recuerda que uno es Las 5 personas que te rodean Y es verdad Si uno anda con 5 personas que estén llevadas ¿Cómo anda uno, señora? Si uno anda con 5 personas que tengan plata, señor ¿Cómo anda uno? Porque parece mentira Pero la pobreza se pega Anda con puro chichipato Para que tú veas tu lenguaje El dinero no compra la felicidad Marica, parece mentira Pero todo en la vida es plata Y comencé a montarme los buses Le voy a decir los nombres de los buses de norte Y los nombres de los buses de sur Nombre de bus de norte Sodetran Sobusa Urban Playa Cochofar Nombre de bus de sur Parmar Calmar Palmar Repelón Camposuán Palermo Tú te montas en un Sobusa Y la gente siempre anda así Carrera 54 Buenos días Y todo el mundo anda así Buenos días Todos tienen diseño sonrisa, marica Todos tienen iPhone 12 Pro más Marica, lindo, weón Vean ustedes cómo se ve un hijo planificado Mira esta vaina, marica La piel parece un filtro de Instagram Entonces que le digo muéstrame Le la tiene Fucsia Hola, ¿cómo estás? Yo no soy marica Pero el día que lo sea Serás el primero Ey Tú te montas en un Sobusa Y la gente siempre anda bacano Móntate en cualquier bus de la 30 Yo antes de tener dinero Yo vivía en la parte más pupi Que tiene Malambor Con Corro Una vaina Para allá después del aeropuerto Tú agarras cualquier bus De la 30 Y yo no sé por qué carajo Tú el que va en un bus de la 30 Va así Buenos días Y todo el mundo va así Y tú sabes que el pobre Cree que todo lo que le pasa Es culpa de la política Mardito Uribe A una señora Le faltaban los argodones En la nariz Yo contando chistes de José Lo De Lucho Torre En aquella época En el 2018 Que no los conocía Y nadie se reía El único que se reía Era el chofer Hasta me picaba el ojo Porque parece mentira Pero uno Yo tengo tanta experiencia En la calle Que yo sé Quién gasta plata Nada más por cómo se sienta Esta señora Se ve que gasta dinero Usted se ve que gasta dinero Se ve que gasta dinero Un sugar ¿Cómo estás? Chicas Le voy a dar las características físicas De los hombres que gastan plata Y pagan arriendo Señor Párese para que lo vea Párese Vea para allá Volteese Vea Esto es un hombre fácil de pelar Mira Marica Tú haces un Facebook falso Y tú le dices te quiero Y te transfiere Hola Marica Ey ¿Cómo estás? Todo hombre dominado Mira cómo lo cargan Nacare Padrastro Hue puta No Yo Me ha ido súper bien De verdad Ya Yo antes vivía en Malambo Después vivía en Simo Boliva Ahora vivo en Villa Campestre A la gente en Barranquilla Si te quiere ver bien Pero no mejor que ellos ¿Viste esa vaina? Algo que extraño yo Lo único que extraño del sur Es el precio del arriendo Yo en Simo Boliva Pagaba con todos los gastos 700 mil pesos En Villa Campestre Pago demasiado dinero O sea Si se quieren mudar al norte Prepárense psicológicamente Que van a gastar mucho dinero Y algo que me gusta a mí del norte Es que la gente es muy prudente Nadie te pregunta ¿Quién eres tú? No es como en el sur Que la gente ve a Lucho Torre Y se para Lucho Torre El perrateo Aquello lo demás A Lucho Torre En estos días lo vieron en el norte Y una señora Y ese mico ¿Quién es? José Lo Yo estaba en la residencia En la organización de José Lo Todo el mundo prudente Yo recuerdo que yo Cuando vivo en Villa Campestre Uno baja a la recepción Imagínate El vecino mío es Carlos Vaca Imagínate tú Esta gente que es marica Tú Tú vas a la recepción En Villa Campestre Y es una vaina así Nadie te roba En el norte El chisme es digital Los perros de norte Ladran diferente a los de sur Un perro de norte Ladra así Un perro de sur ¡Eche! Marica Nadie te pregunta ¿Quién eres tú? A nadie le interesas Porque todos en el norte Tienen plata En el sur Hay un billar Que se llama El Elite ¿Han escuchado El Elite? Uno se mete a esa mierda Y la posibilidad de morir Es 99% Vacílate ¿Cómo entra uno a El Elite? Es una vaina más o menos así La entrada Acción Suelta a la DJ Marica Este marica Qué bueno El retorno El retorno Este pana qué bueno Papi, ¿cómo estás? ¿Hablas español? ¿Aló? Una pregunta ¿En qué año murió usted? Marica, para que revivas papi Éxito, papi Éxito Usted es de la burla Que usted está más cerca De la muerte que él Si vamos a la muerte natural Un aplauso para los Andes Un aplauso para los Andes Gracias Está Joana Felicitaciones Mi gran amiga La esposa de José Lo El éxito de un hombre Depende de la mujer Que uno tiene al lado José Lo Uno se tiene que buscar una mujer Uno se tiene que buscar una mujer que a uno lo represente Por lo menos si yo soy comediante ¿Qué me luce a mí como esposa? Ana Karina Soto Angelina Juliet Marjorie de Sousa Esperanza Gómez Mía Califa Cubando mucho Lavardiri José Lo Que es un comediante Que le luce Una empresaria Como lo es Joana Lencho Un comediante Una magíster Como lo es su esposa ¿A usted qué le luce? Una señora que venda jugo de borojo Y yo creo mucho En el tema de las energías Yo creo mucho en el tema de las energías Cuando uno dobla rodillas Uno Ustedes saben que yo bueno Yo siempre tenía una historia muy bonita que contar Y yo me hice popular en las redes sociales Por el tema de los valores y principios Barranquilla es una ciudad muy bacana Pero aquí la división social es impresionante La gente te trata como te ve Entonces yo saqué una rutina que fue un éxito en el 2017 Señora, ¿cómo está usted? Habla español Venga para acá para la tarima Párese No hay más opciones, venga Vamos a llamar a alguien del público Mami, ¿cómo estás? Ven para la tarima, ven Vente, vente No hay más opciones Vamos a darle un fuerte aplauso a la señora de Supergiro Venga Siéntate aquí, mi vida Venga Fuente aplauso para ella Yo le iba a grabar, pero en baja calidad ¿Cómo te llamas? Natalia Bájale, bájale ¿Cómo te llamas? Natalia Natalia, mucho gusto Tu esposo, ¿estás con tu familia? Tu esposo, ¿cómo están? Saludos, mamá, bendiciones Dios las bendiga Solo por preguntar a Natalia ¿Qué es lo primero que una mujer le mira al hombre? Que sea educado, decente Que trate bien O sea, que usted se come lo que sea Lo que sea, marica Pero que sea educado un hombre de valores ¿Cómo está? Ponte aquí Vamos a dramatizar Que Dios te dio la oportunidad de tener un novio como yo Y que nos conocimos en el Transmetro Para ponerte en costa esto ¿Qué es el Transmetro? Es un vagón blanco Que trae gente de Plaza del Sol De por allá de Villasol Villestel, Villarrosario Y hay un punto donde huele a suavite con sol ¿Sí sabes? Usted que se ve que es Pupi de los Andes ¿Usted es de los Andes? Claro Olaya Olaya Ok Vamos a dramatizar que nos conocimos en el Transmetro Hace 20 años Uno enamoraba a su novia así Quédate ahí Como que estamos en pie Acción Suéltala ahí Y uno como buen hombre Uno piensa El único que perdone es Dios Y uno le comienza a buscar conversación ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Natalia Dios utiliza a sus hijos como herramienta para llevar mensaje Creo que tienes problemas con el arriendo No ¿Tienes novio? Sí Yo no sé dónde te conozco pero siento que te amo Vives en mi corazón y no pagas arriendo Uno se enamoraba tanto que uno le daba un beso en la boca Ve la parte positiva Colágeno Bueno Bájale papi Ve la parte positiva Visa venezolana Ya estuve en Venezuela Joda Oye hablando de Venezuela Se han ido ¿verdad? Uno se siente solo A pesar de todo Venezuela es un tremendo país Nosotros trajimos bellezas a las calles de Colombia Y gracias a mi país los feos aquí tuvieron novias Mira el viejito Yo sabía que lo había visto en el hoyito Mami Mira hasta la forma de bailar de antes era una forma con respeto Uno hace años bailaba así Ve mami Métete en el papel Y uno comenzaba a hablar ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? A dormir No, vamos para otra discoteca ¿Conoces Carpe Diez? No Mira Kelly que 55 es rato Un fuerte aplauso para ella Bacano Chao mi amor Te quiero Ya te voy a regalar un bono Para que vayas justo y bueno Yo creo mucho en el tema de las energías Yo recuerdo que anoche yo estaba en Buenavista En Buenavista Yo me la paso mucho allá arriba Por el lenguaje En Mall Plaza 3 Esta gente de Plaza del Sol no entiende ¿Qué quiero decir? Un maniquí de Norte Tú vas a Buenavista Y los maniquí allá son así Métete para Metro Centro Para que tú vas a los maniquí Una locura total Ok A las chicas hoy en día Ya no les gustan los hombres de responsabilidades Hombre de responsabilidades Es lo que estoy viendo allá Un señor serio El del Junior Lindo Mira como se ve El que está del otro lado Bacano Como todos ustedes Chévere Hombre de responsabilidades Por eso chicas Cuando salgan con un hombre Y en la primera cita Diga esta frase Soy pobre pero feliz Ábranse porque van a mamá filo Ábranse Los ricos enamoran con dinero Y los pobres enamoran con promesa Cuando tú llegas a una casa Y veas focos amarillos Allí hay pobreza Cuando tú llegas a una casa Y veas cortinas Ábrete marica Sin tocar la nevera Yo sé que pega corriente Una locura total A las chicas hoy en día No les gustan los manes Les voy a contar una anécdota Yo soy muy amigo de Alejandro Chal Y en campaña Él me dice Pupi Vete a Chini Prado La parte más pupi de la chinita Por la 17 Mi carro humildemente Es un Audi Yo me compré un Audi En 2023 La gente es bandera Poco de viejas pensionadas Aquí Ok Y yo voy en el Audi En la chinita Un Audi Es como ve un arroz chino Con cola román No pega Como ve una salchipapa Con agua de maíz No pega Y había tremenda niña linda Así como ella Usted Hermosa así Montada en la parte de atrás De un bicicoche Limándose las uñas Con una caja de fofro Yo bajo el vidrio Le muestro el Invicti Y le toco corneta Pipi Si tú ves un tipo En tu barrio popular Con tremenda camioneta Y te toca corneta ¿Qué piensas tú? Es la oportunidad De dejar de ser pobre Es un sugar Así como él ¿Verdad señor? A las chicas Hoy en día No les gustan Ese tipo de manes Esto es lo que enamora Una pela hoy en día Párate en una esquina No trabajes No hagas una mierda Y párate así Haz una vaina así Suéltala DJ Usted de qué se ríe Si lo tiene igual Anoche llegó mi mujer Chapeta a la casa Y que ¿Quién dejó el trapero al revés? Ey Tú escuchas hablando A las peladas Marica Ahora está la vaina Y que yo va perreo Una locura total Lo que se ve en Facebook Mira este Yo va perreo Y tú las escuchas hablando Marica Viene el tipo que me encanta Al cual le voy a parir Cinco hijos Y uno cree que viene Un sugar como todos ustedes Lindo Y uno cuando ve el novio Viene el mal así Tanto que cuesta Criar nuestras hijas Amigo Amigo El cementerio queda al lado Hue puta Y lo dice la Biblia Se levantarán los muertos Y caminarán Tú no te rías Marica Esta señora Señora ¿Cómo está? ¿Qué se echa en el pelo? De todo Esa Señora Coleta Ey Tú la ves linda Desde lejos Y uno piensa que habla Hola ¿Cómo estás? ¿Qué vale mía? ¿Qué tal? Ey Voy a bailar como un costeño Y voy a bailar como un cachaco Un costeño baila reggaetón así Parale bola Suéltale Acción Una locura total Y el cachaco baila así Suéltale Ey Porque el cachaco El cachaco El peor enemigo El cachaco es el frío El frío le duerme la columna Vertebrea La traca La cabícula Y las chicas No pueden escuchar reggaetón Porque automáticamente se voltean Y ellas hablan en la mitad ¿Cómo te va con el sugar? Que uno le hace una prueba De embarazo al baile Y sale positivo Una locura total Un fuerte aplauso para ustedes Esa Pedro León Jaramillo ¿Cómo estás? Yo soy venezolano Y mi mujer colombiana Nos casamos en Puerto Colombia Imagínate tú la plata que me gasté Yo los reubiqué Colombianos pa' acá Y venezolanos pa' acá Por Colombia puse A José lo de Colombia Por Venezuela Al Conde del Guacharo Por Colombia Traje a la cantante de Vallenato Ana del Castillo Por Venezuela A Valentina Moro Y yo estaba así Al lado del cura Cinco años de novio Y esa noche Ella era virgen La vieja de la residencia La invité Y en el público Estaba así Alante de ella Venía mi suegra colombiana Echando arroz Por el pasillo Atrás Mi mamá de Venezuela Le cogiendo el arroz No te rías No te rías marica Que aquí gano Petro Allá van las tres marías La gordita La flaca Y la desnutrida ¿Cómo estás mi amor? Bendiciones Dios las bendiga Un aplauso para todos ustedes Muchas gracias DJ Pacho TV DJ Pacho TV